Cuando aún la Marvel y DC no eran remotamente los monstruos que son en la actualidad, dos heroínas televisivas llenaron las pantallas de emoción y aventuras, una de ellas con poderes concedidos y la otra con poderes otorgados por la biónica, después de un terrible y casi mortal accidente, por supuesto que te hablo de la mujer biónica y de la mujer maravilla, dos icónicas heroínas que convirtieron sus dos series en verdaderos clásicos de los 70's. Lo más probable es que alguna vez te hayas preguntado por qué entre estas dos estrellas de la acción y de la aventura nunca se produjo un crossover, sobre todo si tomamos en cuenta que eran contemporáneas, exitosas y ambas pertenecían a la misma empresa productora, la ABC. Hoy Pasaje Retro te contará que aunque no la vimos juntas en televisión, sí llegaron a unir sus poderes y a trabajar juntas. Si quieres saber dónde, sigue viendo el video y te lo cuento. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje. ¿Cómo nacen estas heroínas? La Mujer Maravilla, protagonizada por Linda Carter. Durante la Segunda Guerra Mundial en la Isla Paraíso, un sitio desconocido liderado por Amazonas, cae un avión portando al mayor estadounidense Steve Trevor, quien herido queda a expensas de los cuidados de las Amazonas, en especial de la princesa Diana, quien se siente moralmente obligada a ayudar a los Estados Unidos. Para llevar a cabo este cometido, la reina de las Amazonas organiza una competencia con la finalidad de escoger a la que tendrá la responsabilidad de acompañar al mayor Trevor. Diana, en contra de la voluntad de su madre, gana la competencia, por lo que ésta no tendrá más remedio que entregarle a su hija el traje indestructible que le otorgará los poderes, viajando a Estados Unidos como Diana Prince, la Mujer Maravilla, quien a partir de ese momento envolverá a sus fanáticos en cada episodio en el mundo de sus aventuras. La Mujer Biónica, Jamie Somers, protagonizada por Lindsay Wagner En 1975, en la entonces famosa serie El Hombre Nuclear, el personaje de Jamie Somers hace una participación especial como una reconocida tenista y novia de Steve Austin. La idea principal era que su personaje terminaría muriendo a consecuencia de un terrible accidente y el rechazo a la aviónica que anteriormente había salvado a Steve. Para sorpresa de los productores, Jamie caló tanto en el gusto de la audiencia que el público pidió que regresara a la vida, por lo que no quedó más remedio que revivirla, creándole su propia serie, porque como es lógico, esa era la serie del Hombre Nuclear. Y ahora sí, La Mujer Biónica y La Mujer Maravilla, al fin, juntas. En 2016, DC Comics y Dynamic Entertainment publicaron una miniserie de seis partes llamada La Mujer Maravilla 77 Se Encuentra con la Mujer Biónica. Una miniserie de seis partes formando un equipo entre la Mujer Maravilla de la década del 70, es decir, Linda Carter, y la Mujer Biónica interpretada por Lindsay Wagner, uniendo a Diana y a Jamie en un cómic de acción para luchar contra una camarilla rebelde empeñada en causar estragos y robar armas mortales. El escritor Andy Mangels y la artista Judith Tondora unieron sus fuerzas para dar vida a este cómic. Como dato curioso, ambas actrices, estrellas de los 70, compartieron además del estrellato, una estrella relación, ya que se conocieron cuando Ron Samuels, el primer esposo de Linda Carter, era el manager de Lindsay Wagner, y desde entonces siguen compartiendo una gran amistad. Tras estos éxitos retro, hemos visto otras versiones e interpretaciones en la pantalla, tanto de La Mujer Biónica como de La Mujer Maravilla, pero estaremos de acuerdo en que ninguna de ellas podrá igualar la sencillez, la gracia y la naturalidad con la que estas dos actrices nos brindaron estos personajes. ¿Sabías que ambas estuvieron juntas en esta serie de cómics? Si los has leído, ¿qué te han parecido? ¿Sabías que en la vida real ambas actrices son muy buenas amigas? Déjamelo dicho en los comentarios y apóyame con tus likes, demostrándome que el video ha sido de tu agrado. Motívame a seguir adelante creando videos de estas inolvidables series. Un saludo a mis queridos pasajeros y a los que aún no se han suscrito, este es el mejor momento para suscribirse. La invitación siempre sigue abierta. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje. Gracias.